Mi pueblo está siendo destruido porque le falta conocimiento ¿Cuál conocimiento? De la Biblia Hay un montón de gente que se sabe la Biblia como Pero mire, de memoria Y sin embargo, viven en problemas ¿A qué conocimiento se refiere el Señor? El Señor se refiere al conocimiento que da el Espíritu De la forma de operar el pecado Y de lo que Dios espera de nosotros Si pues habéis resucitado con Cristo Aquí en las aguas del bautismo dice el verso 12 Fuimos sepultados con Él en el bautismo En el cual fuiste y también resucitados con Él Mediante la fe Tenemos fe en el poder de Dios Que lo resucitó de los muertos Y yo al creer Fe es creer Fe es creer Yo creo que Jesús resucitó Pues Él me resucitó a mí también Yo estaba muerto, ahora estoy vivo Estábamos muertos en delitos y pecados Y el verso 14 del capítulo 2 dice Anuló el acta El diablo redactó un acta Cada vez que pecamos Hace un acta y escribe nuestros pecados Y nos acusa delante de Dios Por eso es el acusador Anuló Jesús el acta De decretos de pecados Que había contra nosotros Que nos era contraria La quitó de en medio entre nosotros Y Dios La puso sobre Él Y cuando lo clavaron a Él Él clavó el acta Él tomó el pecado nuestro Sobre su cuerpo Cuando lo clavaron en la cruz Clavaron nuestras actas Nuestro pecado fue clavado allí Él lo aceptó Él sabía que iba a ser así Y Él dijo Yo voy a dar mi vida por ti Y cuando yo dé mi vida por ti Tú reclámale a Satanás Que yo derramé mi sangre Mi sangre es mi vida Yo puse mi vida Para que la vida de ustedes Fuera libertada La sangre en la vida está Por eso el Señor enseñó Desde los principios De la humanidad A que tengan temor Y que tengan reverencia Por la sangre No comerán la sangre Con su carne Derramarán la sangre En la tierra Y la cubrirán con tierra Porque toda la vida De toda carne En su sangre está Ya les estaba enseñando A no comer sangre Para respetar Tener reverencia Y luego cuando vino El gran día de la Pascua En Egipto Le dijo Muy bien Faraón no obedece A esta señal No obedece a la otra 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 Ahora Él obedecerá Y se le estremecerá El alma Faraón Y los echará De Egipto ¿Cuál fue? La gran cosa de Dios Fue Moisés Y le dijo Por mandato de Dios Tomen un cordero Y tomen un cordero Y quítenle La sangre preciosa Que es simbólica De la sangre Que un día Va a derramar Mi amado hijo Pero ya no por Israel Sino por todo el mundo Y tomen un hisopo Con la misma lana Del cordero Y pongan esa sangre En los cinteles Y en los postes De las puertas Y yo mandaré A la muerte La muerte verá La sangre Y no los tocará Pasará Por encima de ustedes Y no tocará Entonces Israel Aprendió Que por la bendita Sangre del cordero Aquella noche Tuvieron una protección Aprendieron el poder Que hay en la sangre Sabían que no podían Comer sangre Y ahora empezaron A comprender El poder de la sangre Y Dios les mandó Cuando los llevó Al monte de Sinaí Les dio un punto Donde fijar su fe Para limpiar Todas las costumbres De Egipto Como Él nos muestra A nosotros Para que limpiemos Las costumbres Del mundo Nos da un punto Que es su palabra Y obedecer su palabra Y llenar nuestra mente De su palabra Y el Señor Les dio un tabernáculo Y les dio un sacrificio Del cordero Pongan las manos Sobre el cordero Extraigan la sangre Del cordero Y la sangre del cordero Hará expiación Entre mí y vosotros Por vuestros pecados Hasta el día De la manifestación De Cristo Cuando Cristo Habría de venir Sería el cordero Pascual Que quita el pecado De todos nosotros Por eso Cuando nosotros Aceptamos a Cristo Por fe Cuando aceptamos A Jesús Por fe Creo Que Dios Lo levantó De los muertos Porque Él no solamente Vino a ser débil Y frágil Para que lo maten Él vino a cumplir Él tenía que derramar Su sangre Porque en la sangre Está la vida Cuando Él derramó Su sangre en la cruz Él estaba poniendo Su vida Para que su vida Sea un intercambio Por la vida De los millones De millones De millones De millones De millones Que habrían de creer En Él Satanás sabe Satanás sabe que hay poder En la sangre Y sabe que hay poder En la sangre De Jesús El poder De la sangre Es la vida Del ser Así que el diablo Sabe cuando se derrama La sangre de alguien Él está tomando La vida de esa persona O la vida De ese animal O la vida De esa bestia Cuando Él derramó La sangre Del Hijo de Dios Él estaba tomando La vida Del Hijo de Dios Pero la escritura Dice que fue sin pecado Y no hubo engaño En su boca Y fue llevado Al lugar de la muerte Pero como puede El enemigo de Dios Tocar A quien no tenía pecado No había conciencia No tenía tinieblas No estaba en oscuridad Estaban llenos de luz Y cuando descendió Al lugar de los muertos El diablo No podía ver la luz Porque Él odia la luz Y el Hijo de Dios El bendito Hijo de Dios No estaba en tinieblas Estaba rodeado de luz En aquella inmensa oscuridad Y ahí permaneció Por orden de Dios Tres días Y tres noches Hasta que subió A lo alto La presencia de Dios La sangre del Cordero Cuando Él dijo Entrego mi Espíritu En tus manos El glorioso Espíritu Santo Se fue Cantando una alabanza Aleluya La sangre fue La sangre fue La sangre fue Se consumó Las cadenas más grandes Se han roto Solo tienen que saber Solo tienen que saber Solo tienen que saber La humanidad no lo sabe Por eso está esclava Cuando ellos sepan Que son libres Cuando ellos sepan Que están libres La venda caerán La venda de sus ojos Caerán El Padre recibió Díganle el Evangelio Que es la verdad El Evangelio Es la verdad El mundo Tiene que saber Esta noticia Díganle el Evangelio Díganle Que Dios los ama No importa No importa cómo están Satanás los tiene así Para que crean Que son tan inmundos Que Dios nunca los recibirá Mentiras Díganle las verdades Vayan y díganle Ven que Dios te ama Ven que Dios te acepta Mira cómo estoy Él pagó ya ese precio por ti Y el Padre dijo Anda Anda amado Espíritu Santo Sácalo de ese encierro Que el Espíritu Santo Descendió a los tres días Y tomó ese cuerpo Y lo llenó de vida Él entregó su Espíritu al Padre Y ahora el Espíritu Con todo placer Tomó ese cuerpo Y sacó el alma de Jesús De allá abajo Y lo resucitó Y venció la muerte Y se presentó a sus discípulos Y tan grande es su amor Y su paciencia Y su misericordia Y su ternura Que Él aceptó quedarse 40 días con sus amigos Porque estaban Emocionalmente bloqueados No podían entender Su maestro estaba allí colgado Como un pedazo de carne azotado Derramó su sangre Ellos le vieron muerto Es más Ellos le bajaron de la cruz Pero el Padre quería Que ellos entendieran Que lo que vieron era real Pero que también era real El poder y la presencia de Dios Resucitando a su Hijo Por eso Él se presentó Y estuvo 40 días Con ellos aquí en la tierra Después de haber resucitado Y hasta comió con ellos Y se fue a pescar de vuelta con ellos Y ellos veían las manos agujereadas Y dicen No puede ser Si soy yo No teman Crean Dice esto Lo que está escrito en la ley En los profetas En los salmos Pero tienen que ir ahora Yo los envío Pero no esperense Yo y el Espíritu Santo Vamos a hacer una fiesta Con el Padre Y luego yo enviaré al Padre Al mismo Espíritu Santo Que estaba conmigo Para que lo que yo hice Vosotros también lo hagan Quédense en Jerusalén No se salgan de aquí Hasta que sean investidos Del poder de lo alto Y el Espíritu Santo Con mucho gusto Por la orden del Padre Y con el amor de Jesús Regresó a la tierra Y regresó a la tierra Para estar con los apóstoles Y con todos los creyentes Y Satanás quiere estorbar El camino del Señor Por eso había un brujo Un día allí En la iglesia primitiva Convenciendo a la gente Y Pablo le dijo Oh hijo del diablo Lleno de toda tiniebla Así de engaño No cesarás de trastornar Los caminos rectos Del Señor Ahora vienen tinieblas Sobre ti Serás ciego Por un poco de tiempo Para que entiendas Que al momento Cayeron tinieblas Así de No veo No veo Pablo ¿Dónde estás? No veo nada No veo nada No veo nada Y todos se maravillaron Y dijeron Ese es el poder de Dios Ya no creemos En tus hechizos Y brujerías El centurión romano vino Y se postró Ante Jesús Él estaba Sirviendo a Roma Al imperio Era un hombre De mucho cargo Y dijo Mi criado Está enfermo Paralítico Atormentado Por un demonio Yo amo a ese hombre Lo crié desde chiquito No dejes que se muera No dejes que muera Mi muchacho Dice Está bien Yo voy a ir Y lo voy a sanar Y él dijo No señor Yo soy hombre Bajo autoridad Y le digo a este Ve y hazlo Y le digo a aquel otro Ve para allá Y lo hace Di la palabra Y mi criado Sanará Jesús se dio vuelta Y dijo Ni en Israel He hallado Tanta fe Le dijo Señor Yo puedo gobernar Sobre personas Y darles una orden Y ellos se mueven Pero tú Tú tienes poder Sobre algo Que yo no puedo llegar Tú le ordenas Al viento Al viento y al mar Multiplicas la comida Tú eres Dios Yo lo creo Solo di tu palabra Y mi criado Será sano Solo di la palabra Me levantaré De este lugar Donde el diablo Me tiene postrado Ven a mi familia A salir adelante Voy a salir adelante Confiéselo Confiéselo y créalo Créalo y confiéselo Dígalo Crámalo Declárelo con su boca Que salga de su alma Y de sus huesos Señor Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Y el diablo Ya basta de jugar Con mi vida Y mi familia Esto va a cambiar Voy a salir adelante Mi hogar va a cambiar Yo voy a cambiar Mis hijos van a cambiar Voy a hacer Lo que te agrada Y tú harás Lo que yo No puedo hacer Diga la palabra Y dile al Señor Manda tu palabra A mi hogar Manda tu palabra A mi familia A él sea la gloria Y la honra Aleluya Nosotros tenemos Porque no es porque Alguien nos los dio Es porque a él Le plació hacerlo Con nosotros Y no lo hacía Con nosotros Lo hacía con otros Pero si usted No lo cree Dios lo hará con otros Y usted después Entrará cuando vea A otros hacerlo Pero si Dios Le escogió Le escogió Si Dios le llamó Le llamó Si Dios le permitió Que crea Le permitió Que crea Y el creer Es tener fe Fe y creer Es lo mismo Di la palabra Declárelo Satanás Estás acabado Estás acabado Diablo Eres un empleado Del cielo Que mi Padre Que mi Padre Te echó a patadas Y yo lo sé Y tú sabes Que yo lo sé Y sé Que tú lo sabes Estás acabado Fuera en el nombre Poderoso de Jesús Créalo Y declárelo No lo declare Si no lo cree Magúchelo Mastíquelo Dile que está a tu lado Eres oveja Puedes rumiar Y luego tragar ¿Sabe lo que es rumiar? La oveja come Todo el pasto que puede Y luego se siente Así Creo que había Un diente de león Ahí Aquí está Y una hojita de menta Están conversando Las ovejas A la sombra del árbol Están rumiando Lo que escucharon Lo que comieron En la iglesia Vaya rumé Este mensaje Tres, cuatro, cinco veces Y cuando se le metan Los huesos Dígalo Ahora lo entiendo Con razón El diablo me tiene dormido Porque sabe Que si lo entiendo Lo saco a patadas De Salto Nuevo Y de Saladero Y de Seibal Y del barrio Que Dios me envía a predicar Por eso el diablo Te tiene dormido Entreteniendo la carne Entreteniendo la vida Celular Computadora Y el pato y la guacharaca Y cuanta basura hay Entreteniendo la carne Mientras pasa el tiempo Y nadie hace nada Y el diablo dice Duerme iglesia Arrorro pequeña Duerme el sueño eterno Duerme iglesia Duerme Ay la iglesia El sábado El sábado llenamos Pastor Somos todos salvos Gloria a Dios Pastor Siga trabajando Pastor Que yo duermo Y descanso La iglesia La tiene bien dormida El diablo Que linda iglesia Dile que está a tu lado Que novia esa Para casarse Se levanta a las once Dios mío Y a las cuatro Vuelve a dormir Por favor Se levanta a las seis De la tarde Y dice Que rápido pasa el día No Si se pasa durmiendo Que quiere Como no va a pasar El día así Hola Dígale cuídese Que no le pase a usted Si habéis muerto Y si habéis resucitado Si habéis muerto En cuanto a los rudimentos Del mundo No Yo hay cosas Que no las voy a hacer Hay cosas Que yo no las puedo hacer Porque hay cosas Que me tocan a mí Ponerlas Y esa va En algo Que tenemos nosotros Nuestro cuerpo Nuestra alma Y nuestro espíritu Nuestra alma Es donde está Nuestra voluntad Y Dios mira muy bien Que es lo que hacemos Con esto Nuestra voluntad Yo decido Y Él dice Que hagas Si habéis muerto Con Cristo Buscan Lo de arriba Verso 2 Capítulo 3 Pongan la mira En las cosas De arriba No en las de la tierra Eso es voluntad Eso está en el alma Eso es el tú Querer No es Dios querer Cámbiame Señor Cámbiame Señor Cámbiame Señor Cámbiame Señor Cámbiame Señor No cambia Si tú no pones De ti Él dice Tú tienes que hacer Una parte Písalo al diablo Porque te di poder O doy potestad De hollar serpientes Y escorpiones Hágalo usted Muéstrele al diablo Que Jesucristo venció Muéstrele al diablo Que Dios Tiene un plan Y usted es parte De ese plan Muéstreselo Vaya y dígale a ese diablo Estás vencido Y tienes un problema Satanás Tú tienes un gran problema Y no lo vas a resolver Y te voy a pasar Como con una planadora Por encima Salta del camino ¿Cómo usted adquiere Ese poder? Obediencia Para que el Espíritu Permanezca Si usted obedece Es Usted quiere Si usted obedece Lo que Él dice Usted quiere Si usted quiere Usted obedece Si vosotros Guardáis Mi palabra Yo guardaré La vuestra Si vosotros Permanecéis Yo Permanezco Con ustedes Decirle que te ha traído Te das cuenta Que no depende De Dios Sino de ti Ahora el mundo No puede decir eso Amados Amada iglesia El mundo No puede decir eso Porque el mundo No tiene la verdad El mundo No tiene la revelación El mundo No tiene la salvación El mundo No tiene la sangre De Cristo Ni la muerte De Cristo Ni la resurrección De Cristo Revelado En su espíritu Usted lo tiene Usted lo tiene Y usted puede hacer Algo más De lo que ahora Ha hecho ¿Está escuchando? Usted puede iglesia Usted puede Usted debe hacer Algo más Levántese De esa destrucción Y dígale a su alma Este mensaje Es como agua Fresca Después que en el verano Hubo un incendio Había cenizas Pero ahora va a haber Una hierba Verde Fresca Y nueva ¿Está escuchando? Verso 5 Hagan morir Lo terrenal Dígale a su lado Tienes que morirte Este camino Solamente los muertos Caminan Solo los muertos Pueden caminar Por este camino Es imposible Que esté un Intente Ser un cristiano Y a la misma vez Vivir como un mundano Y tener victoria Oh no Mis amados Es una derrota Es una verdadera Derrota Lo que a usted le espera Por supuesto Que siente lo que siente Por supuesto No se pueda pretender Ser un hombre santo Una mujer santa Viviendo en el camino Angosto Imposible Claro que es eso Lo que sientes La derrota La carga del pecado El resbalamiento Que te desliza Si no hay quien te salve Si no solo su gracia Porque por gracia Soy salvos Escuchó Hagan morir Esa es la parte nuestra No Yo tengo que dejar De hacer esto Yo no puedo seguir En esta forma de ver Yo tengo Y caminar Con pie de hierro Y caminar Con pie de hierro Al pecado Usted no lo trate Con plumitas Al pecado Trátelo con pie de plomo Y dígale No Hagan morir Maten esas cosas Las cosas terrenales Deseos de los ojos Deseos de la carne Y las vanidades Muera a los deseos Iglesia No pueden ustedes Vivir llenos de deseos De esta tierra Y pretender Que el Espíritu de Dios Este con nosotros Imposible No funciona No sucede Nunca fue el plan de Dios Y Dios no va a cambiar Su plan Ni por usted Ni por mí Ni lo va a cambiar Por nadie Nosotros tenemos Que conocer Al Dios bendito Que lo que el dijo Lo va a hacer Y lo que el va a hacer Es excelente Lo que el va a hacer Es una obra Primorosa Poderosa Profunda Que cuando el hombre Alcance El cambio Que Dios Que Dios Va a lograr Con nosotros El hombre Adorará a Dios Por la eternidad Porque de donde Ha sido el hombre Hacia donde Dios Le quiere llevar Glorioso Verdadero De modo que Nos reiremos Delante del Señor Diciendo Pobre diablo Como usaba Las cosas de la carne Pero estábamos Tan pegados A la carne Que era como Sacarnos la propia piel Todas las cosas Que el diablo Nos tiró encima Estaban tan pegadas Pero tan pegadas Que casi formaban Parte de mi Por eso debemos Ir aquí de a tu lado Póngase en remojo Póngase en remojo Con la oración Y con la palabra De Dios Lea la Biblia Y póngase en remojo Que se ablande El cascarón Y que salgan Como mugrones Para abajo Una vez El Señor Me mostró Una visión Impresionante Cuando me mandó A predicar A una de las iglesias Que son Madres en Uruguay Fundada en el 1939 Por gente Que vino De Finlandia El Señor Me mostró Una casa antigua Con un muro alto Y una puertita De madera En la vereda Y me dijo Párate aquí En este muro Camina un poquito Frente a la puerta Abre la puerta Y entré Y había Un patio Un patio Con baldosas De esas De cerámicas De esas loyotas De esas loyotas Que se gastan Y quedan ásperas Pero que son muy bonitas Son marrones Y luego me encontré Con una Con un corredor Y unas puertas Cerradas Con vidrios Y con esas Medias ventanas Que se abren Y se cierran ¿Cómo se le llama? Las celosías Las persianas Y todas estaban Cerraditas Con persianas De madera Y algunas Estaban abiertas Y eran puertas Altas De dos hojas Una, dos, tres y cuatro Y todo un corredor Y aquí pegaba Una L Y había Una ventana Y el corredor Tenía Como que si fuera Un techo De chapa Con unos fierros Bien altos Y allí en uno De los fierros Había una manguera Que estaba conectada A una canillita Y allí en el rincón Donde hacía la L La casita Había una ánfora Debajo Y esa ánfora Tenía una planta La ánfora Era grande Grande Con unos aros De cerradura Cerámica Y la planta Estaba alta Y estaba Con las hojas Atadas Y el señor Me dijo Toma esa manguera Tomé la manguera Y me dice Ahora abre el grifo Abro el grifo Digo Riega la maceta Y cuando empecé Y cuando empecé a poner agua En la maceta Empezó a crujir De requete Re seca Que estaba Y me dice Suficiente Ahora moja los tachos Y empecé a mojar Los tachos Que se veían verdes Y lisitos Y cuando tomaron el agua Se empezaron a hinchar Unos cascarones negros Y el señor me dice Deja el agua así Que corra por los tachos Y corría el agua Por los tachos Y se empezó a hinchar A hinchar A hinchar Y luego empezó a correr Con el agua para abajo Y el tacho quedaba Más verde Y más bonito Y ahora me dice Da un paso para atrás Doy un paso para atrás Pon el dedo en el chorrito Pongo el dedo en el chorrito Haz que el chorrito caiga En medio de las hojas Que están atadas Y va el chorrito cayendo Y va el chorrito cayendo Y él me dice Que permanece así Permanece así Y yo Si señor Si señor Si señor Si señor Tu eres el jefe Tu eres el que manda Yo hago Yo solamente obedezco Si señor Ahí va el chorrito de agua Ahí va Ahí va Ahí va Y de pronto una música Como de arpa Y se desata la atadura Y empieza a correr Arriba de mi cabeza Y yo dije Señor Esas hojas Son corazones Y se fue de mi la visión La palabra de Dios Yendo a las almas Y libera las almas Y bendice las almas Y da vida las almas A la voz poderosa A la voz poderosa Del Espíritu Santo Esa es la iglesia La iglesia La iglesia La iglesia Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Gloria a Jesús Ay, puede ser Ay, puede ser Camarazón Aleluya Gracias Espíritu Santo Aleluya Puede haber gente dormida Oprimida, cansada Pero no desechada Pero no desechada Por Dios Usted puede tener Una vida O una familia O un familiar Desechado O una congregación Entera Desechada Por Dios Por favor Pero Dios Puede hacer Maravillas Hay gente Hay gente que se siente Desechada Y hay gente Que está desechada Pero todavía Mientras hay vida Hay esperanza Porque Dios puede ¿Qué es lo que Dios No puede? ¿Qué es lo que Dios No puede? Si la Escritura Dice ¿Cómo Dios Que no es catimón Ni siquiera Su propio hijo No nos dará Por medio de él Todas las cosas Hay una parte Que me toca a mí Hagan morir Lo terrenal Y aquí hay gracias Al Espíritu Santo Que permitió Que Pablo Detallara A qué cosas Terrenales Se refieren Y el Señor Dice Estas son las cosas Que el mundo Les ofrece Que se les pega A ustedes Por estas cosas Fornicación Impureza Pasiones Desordenadas Malos deseos Avaricia Que hicido la tría Por estas cosas Viene la ira de Dios Y él se aparta De nosotros Y empezamos a ser Hijos Pero de desobediencia Éramos hijos Para la salvación Pero ahora somos hijos Rebeldes Que nos cambiamos Y él está haciendo Un llamado A muchos hijos De desobediencia Que están amando El mundo Amando el pecado Amando la carne De las vanidades Y él dice La puerta se va a cerrar Hay un último llamado Hombres y mujeres Madres Padres Hay un último llamado De Dios Dejen la simpleza Dejen el camino Que viven Concéntrese En lo que es Verdaderamente Importante Porque la puerta Se cierra Señores Se cierra la puerta Oiganlo bien Se cierra la puerta Oiganlo bien Se cierra la puerta Se cierra Él está avisando Se cierra No digas Lo sabía Porque saber Significa Demostrar Si te interesa No digas Lo sabía Y no haces nada No digas Lo sabía Y no hice nada Porque es Lo mismo Que no saber Solamente Que a lo que escucharon Y no obedecieron Les caerá Un peso terrible Porque han sido Menospreciadores Oíd vosotros Menospreciadores Y desapareced Dice la escritura Por tanto Si usted escucha Y no obedece Usted tiene el doble De responsabilidad Delante de Dios Porque Dios le va a decir ¿Quién eres tú? Pedazo de carne humana Con ojo Que te he dado Mi palabra Para que tengas Vida y vida eterna Y ahora te atreves A despreciar Mi palabra ¿Quién? ¿Quién? Dime quién Es impresionante